Me voy con el tren Buscando llegar hasta la fortuna Me voy con las ganas de ser menotar De eso no hay duda Pero dejé un gran amor en esta tierra mía No sé si volveré a pisar las mismas avenidas Un tren que me lleve hasta la frontera Un tren que me lleve hacia otras tierras Donde extrañaría ese amor Al grado de partirme en dos Voy dejando canciones por ella Y en cada estación una estrella Por si quiere venir en el próximo tren de las tres Música Si vuelves a besarme así No voy a responder Tu amor me tiene loco Rendido a tus pies Si vuelves a decirte amor Me lo voy a creer Es demasiada dicha Para alguien como yo Si vuelves a besarme así Amor no habrá regreso Contigo allá en las nubes Me quedaré a vivir Si vuelves a decirte amor Jamás estarás sola Aunque no esté contigo Yo estaré Yo estaré En ti Música Tú no sabes lo que yo daría Por tenerte como aquellos días Por vivir esos momentos de amor Otra vez Música Tú no sabes lo que yo daría Por tenerte como aquellos días Por vivir esos momentos de amor Otra vez Haces tanta falta a mi vida Que sin ti la siento tan vacía Y la desesperación por verte Grita en mi piel De volver A lo que fue para nosotros Como una luna de miel De volver A lo que es para el recuerdo Como si haya sido ayer Recordar Recordar Es verte una vez más Es volver a sentir Todo lo que nació para nosotros Recordar Es verme una vez más Soñando junto a ti Soñando junto a ti Yendo aquellos sueños Que nos hicieron Feliz Música 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 Déjame abrazarte Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Déjame probar Por último a nuestro dulce de tu miel Quiero sentir Quiero sentir que soy Quiero sentir que soy como antes Tu más grande amor No me importa si después te vas Quiero guardarte en mi memoria Aunque no vuelvas nunca más Déjame decirte Si te vas Si te vas no sé qué vas a pasar con mi vida Mi mundo será triste No me duele esta despedida Solo llévame 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 A donde quiera que vayas Y llórame Cuando veas la lluvia caer Y extrañame Cuando te quieran hablar de amor Una canción Como lo hice yo Llévame Llévame A donde quiera que vayas Y llórame Cuando veas la lluvia caer Y extrañame Cuando te quieran hablar de amor Cuando te quieran hablar de amor Con una canción Como lo hice yo Llévame Piensa en él si estás a punto de olvidarlo Pues él te quiere y tú conmigo No quieres traicionarlo No quieres traicionarlo Piensa bien Porque seguro Que te está pensando No le hagas daño No lastimes A quien te ama tanto Piensa bien Si estás queriendo Olvidar conmigo Tantos momentos Tanto amor Que él te ha ofrecido Yo no aceptaré Jamás Tu falso amor Fingir Mi indiferencia Te doy Pues me doy cuenta Que no sabes Que no sabes Que no sabes Que en tu alma Guardas soledad Que el amor sincero Te hace mal Tu mirada esconde ansiedad Y esa paz que fijas Con el tiempo extrañarás Que no sabes Que no sabes querer Te olvidas Eres falsa Mala Duele La causa De mil mentiras Que eres seco El corazón No sabes Querer Música Me falta un poco Para volver a vernos Y no dejas de pensar en mí Que las horas se te hacen Tan eternas Que donde estás Amanece más temprano Pero sin nunca sale el sol Que por las noches Tu sueñas con hacerme El amor Pero a pesar De lo que digas Y tus promesas De hacerme fiel No me es fácil vivir Sintiéndome así Porque muero de celos Que alguien de ti va a enamorarse Y te haga olvidarme Sabiendo que tu amor Ya tiene dueño Yo hoy muero de celos Que ese alguien llegue a deslumbrarte Y quieras dejarme Y yo nunca más te vea Regresar Música 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 Yo no voy A darte una caricia fría No tengo el corazón de hielo Mis manos son de fuego Y mi cuerpo un volcán ardiendo Yo seré Para ti una simple compañía Quiero estar tan dentro de tu vida No temas niña No temas niña Simplemente es Mi forma de querer Música Música Amante siempre tuyo Atado a tus deseos Por todas esas cosas Que tu alma me provoca Amante siempre tuyo Salvaje entrega el cielo Viento tibio y lento Que corre por tu cuerpo Amor eterno Música Como revivir el pasado Cuando comenzó el amor Como olvidar el que un día juramos Cuando tu eras lo mejor Ahora que el tiempo ha pasado Todo nuestro se terminó Ya no me besas como antes Que fue lo que sucedió Dame una razón Dime cual fue el motivo Que le pasó al corazón Que era tan dulce conmigo Porque dejaste de amarme Como lo habías prometido Ahora que piensas marchar Me esta matando tu olvido Esta melancolía Música Esta melancolía Que tengo noche y día Fue un regalo de ti Que me dejaste al partir Que me dejaste al partir Esta melancolía No la conocía No la conocía Y hoy es parte de mi Cuando te fuiste de mi Esta melancolía Pero dejaste de mi El amor que yo sentía Esta melancolía Esta melancolía No me deja ni un minuto Vivir Cuando te fuiste de mi Mataste por completo Mataste por completo A mi corazón Y hoy no tengo otro remedio Que tener que aceptar Y hoy es parte de mi Esta melancolía Esta melancolía Música 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 Hoy vuelvo a sonreír Hoy vuelve a mi la ilusión Desde que llegaste a mi Música Les hago luz a mi corazón Hoy vuelvo a amar Hoy vuelve a despertar Esa pasión que durmió Música Música Por tanto tiempo en mi interior Promete que me amarás Música Que nunca me mentirás Música Promete que no tirás Música Música Que contigo voy a encontrar felicidad Promete que me amarás Música Que nunca me dejarás Música Música Promete que no tirás Música Música Es que contigo voy a encontrar felicidad Promete que me amarás Música 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 Llegaste hasta mi alma Llenándola de sueños De ilusiones y de esperanzas Música 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 Solo tienes que decir Te quiero No cabe duda que en tus ojos descubre el amor No cabe duda que en tus labios probé la pasión Pa' que mi guardia con tan solo oír tu voz Me desarmaste con un golante al corazón No cabe duda que me has inyectado emoción No cabe duda que en segundos frenas mi motor Luego tu risa me levanta más deprisa Y me acomodo entre tu pelo Para pensar en ti y estar siempre contigo Amor Siempre te acompañaré Por doquiera que tú estés Seré la sombra en tu camino Y en el invierno tu abrigo Siempre te acompañaré Hasta en tus sueños entraré Cuidándole tu vida Para que así le des más vida A la mía Quiero decirte la verdad Que no dejo de pensarte Y no puedo evitarte Me estoy muriendo por llamarte Voy a decirlo de una vez Ya me tienes a tus pies Me estoy muriendo no lo ves Todo mi mundo está al revés Y ya no puedo continuar si no te tengo aquí a mi lado Ya no puedo respirar si tú me sueltas de tu mano Y no lo quiero ocultar Quiero que sepas mi verdad Quiero amarte como nunca lo has sentido Quiero sentir todo tu cuerpo junto al mío De acariciar tu corazón De acariciar tu corazón Hasta curarte de dolor Quiero amarte como siempre lo has querido Hasta olvidarte de todo lo que has sufrido No tengas miedo por favor Tan solo quiero tu amor Quiero amarte Quiero amarte Como olvidar que con una mirada me robas el alma Me dejaste solo pensando en mi mañana Desesperado por volver a verte Como olvidar que al noler tu perfume Me llenas el mundo de mil ilusiones Me dejaste soñando despierta enamorándome Como olvidar que no nos hizo parte Y que cambiar palabras para darnos cuenta Que yo ya era tu dos No había en el mundo alguien antes que tú No había en el mundo alguien antes que tú Se vale llorar, llorar, llorar Le dije a mi corazón No comprendía que lo habías herido Y enamorado perdió la razón Se vale sufrir, sufrir, sufrir Por una desilusión Lo di todo sin limitaciones Y ahora comprendo que es un grave error No cabe duda que el amor es frágil Cuando hay más de dos Y ahora comprendo que el amor es frágil